¡Gol! ¡Déjame! ¡Déjame entonces! ¡Arranca Blas! ¡Hazle la fuerza Blas! ¡Espera que llegue todo el mundo! ¡Se da tu cuerpo! ¡Arroño! 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 ¡Gol! ¡Déjame! ¡Arroño! 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 ¡El valor este de fondo! ¡Es un gol! ¡Coca-Cola! ¡El sabor que siempre perdura! ¡Hoy se refleja con cada una de sus burbujas! ¡Es un gol Coca-Cola! ¡Gol! ¡Déjame! 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 ¡Dé ¡Gol! ¡Siempre perdura! ¡Hoy te refleja con cada una de sus burbujas en su cuerpo de cola! ¡Excelente!